¿Cómo estás? Estaba Andrés Luzón y founder de Primera Reunión. En este video lo que vas a ver es un fragmento de una charla con Carolina Sanzing, CEO de Nuvox, ex directora de StatFont de Latinoamérica, donde hablamos de qué es marketing, o sea, la fusión entre ventas y marketing, y cuál es el rol de un Chief Revenue Officer o CRO. Espero que lo disfrutes. ¿Cómo estás? De nuestras reuniones semanales de S-Marketing, donde en una misma reunión está todo marketing y todo ventas y todo partnerships en pos de los mismos objetivos. Y justamente, ¿cuál es la gracia de S-Marketing? Es que son al final los fundamentos básicos, ¿cierto? Que necesitamos para alinear a los equipos de ventas y a los equipos de marketing para que juntos hagamos crecer, ¿cierto? Mejor a las empresas. De hecho, este término, S-Marketing, viene justamente de sus palabras en inglés, ¿cierto? De sales y marketing, que justamente se refiere a estos 2 equipos trabajando en conjunto, donde la idea es tener objetivos medibles, ¿cierto? Que cada uno se comprometa de entregar de un lado hacia el otro, ¿cierto? Y que existe una responsabilidad mutua al final que ayude a las empresas a crecer más. Entonces, ahora un poquito a lo que nos compete, ¿cierto? Bueno, ya, claro, esto suena súper lindo, qué sé yo, pero vamos a la práctica, ¿cierto? Si yo tuviera que aplicar algo la próxima semana, ¿qué es lo que puedo hacer? Y eso es un poquito el objetivo de esta charla, ser súper práctico. Y ojalá puedan sacar ciertos tips que los puedan aplicar mañana en su reunión, ¿cierto? Se puedan expuntar los equipos de ventas y marketing y empezar a aplicar estas estrategias de S-Marketing. Hay una pregunta que justo Luciano, que la hizo cuando se anotó, es, ¿Marketing y ventas deben tener un mismo líder? En tu caso, ¿sí hay un mismo líder? No sé si podés rápidamente contar cómo es la estructura que está armado en tu equipo, digamos. Sí, claro. Es una súper buena pregunta. Yo creo que, como ustedes pueden ver, más y más las empresas están tendiendo hacia ir hacia allá, ¿cierto? En general, en Latinoamérica todavía el rol del Chief Revenue Officer es un poquito nuevo. Pero están empezando a aparecer cada vez más, especialmente en empresas B2B, que tienen ciertos ciclos de venta un poco más complejos, quizás ciclos de venta un poco más largos, ¿cierto? Por lo tanto, necesitamos estar mucho más alineados, ¿cierto? Y donde marketing en general debería tener un rol mucho más de adquisición de demanda y no tanto solo de branding, ¿cierto? Como muchas veces lo vemos en otras empresas, quizás más de retail o más grande. Entonces, en verdad, para ser concreto y responder la pregunta, no es que sea un sí, sobre todo, todo depende de las empresas, ¿cierto? Pero, ¿en qué tipo de empresa yo sí recomendaría tenerlo? Son en aquellas empresas, ¿cierto? Que tienen que tener un funnel, ojalá, constante de demanda, ¿cierto? Y en que todos los meses, ¿cierto? Yo necesito alinear esa demanda con mis equipos de venta para poder cerrarlo de la forma más efectiva. Y esos tienden a ser empresas, muchos SaaS, muchos B2B, ¿cierto? Empresas de recurrencia. No tanto empresas quizás más retail, más grandes, que en verdad tienen un área de brand, ¿cierto? Muy grande. Y, por lo tanto, ahí yo recomiendo, sí, tenerlos en conjunto. Otra pregunta que me hacen bastante es, ¿quiénes deberían estar abajo de ese chifre de Unio Officer? En Nuvox, por ejemplo, Nuvox es un software B2B para SMB, o sea, para empresas pequeñitas. Por lo tanto, nuestro ticket promedio es bajo, chiquitito, y el ciclo de venta es corto. Por lo tanto, nuestro foco de crecimiento es mucho nuevo MRR, es decir, nuevos clientes, ¿cierto? Entonces, en esta estructura yo recomiendo que el equipo de marketing y el equipo de ventas y cualquier tipo de canal nuevo esté bajo el chifre de Unio Officer. Ese es un modelo. Existe otro modelo de chifre de Unio Officer que el equipo incluso de clientes está también debajo del chifre de Unio Officer. O sea, tenemos marketing, tenemos ventas y tenemos custom. Cuando hacer uno versus el otro, cuando tu cross-el y apps, o sea, tu porcentaje de nuevo revenue, o de nuevo MRR que venga de la cartera, supere el 20%, ahí yo sí recomiendo incluir a customer. ¿Por qué? Porque justamente revenue, tenemos que alinear todos los canales de revenue y cuando customer es un área importante de nuevo revenue, yo también lo recomendaría ahí. ¿Y cuáles son esas empresas? Son, por lo general, empresas de multiproducto, de tickets más altos, ¿cierto? De ciclos de venta más largos, donde el farmeo, ¿cierto? O el farming de estos clientes es muy importante source de nuevo revenue. Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla. Si querés ver la charla completa, ahora al final te va a aparecer un link para acceder. También te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión, donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos, estructurando procesos de venta B2B. Y a su vez, en mi sitio, primerareunión.com, también vas a poder encontrar más contenido, incluyendo una charla, por ejemplo, con Aaron Ross, el autor de Proyecto del Revenido. Bueno, espero que te haya servido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video